Estamos en el Hospital Municipal San Bernardino, aquí en Urlingan por supuesto. En este municipal nacen alrededor de entre 4 y 5 bebés por día, alrededor de 150 bebés por mes. Y bueno, en un convenio que realizamos con el área de registro provincial de las personas, acá está Romina Rodríguez, que es su directora provincial, vamos a proceder a la apertura de la oficina que va a permitir que los bebés que nacen en este hospital puedan inscribirse, tener su partida de documento, partida de nacimiento y su DNI aquí en el hospital. Siempre hablamos de las políticas de inclusión, de derechos y de que los vecinos y las vecinas tengan el acceso necesario para poder en este caso su bebé retirarse del hospital con su partida de nacimiento y su DNI. Así que le agradezco al gobierno de la provincia de Buenos Aires, a que está la directora provincial, a esta Romina, al ministro Salva y al futuro ministro de la Torre por la posibilidad de que Burlingham pueda incorporarse a este programa, ¿no? Es una gran medida, por eso festejamos y venimos y acompañamos estas políticas en conjunto. También agradezco a Juan por poder llevarlo a cabo de manera muy rápida, apenas nos sentamos acordamos todo para poder llevarlo a cabo y estar hoy inaugurando. Son medidas muy importantes, la provincia está asumiendo una política esencial en lo que es el derecho a la identidad. Este es un primer paso que vamos a tomar en más hospitales y a su vez va a haber una gran campaña de comunicación, dado que tenemos muchos casos de que la gente no sabe qué es la inscripción de la identidad del recién nacido. Es el marco de una política importante que va a ser una campaña que se va a realizar en los hospitales, en las escuelas, vamos a mejorar los procedimientos en la relación del registro con los hospitales. Este es el primer registro dentro de los hospitales que no se va a poder dar del alta si no tiene la inscripción y la constatación de parto directamente se la van a entregar al personal del registro. Esto lo estamos mejorando dado que veíamos que aún con la presencia del registro en los hospitales había gente que se iba sin esta inscripción. Por eso esta es la primer medida que estamos tomando con el convenio que firmamos para garantizar 100% el derecho de la identidad del recién nacido. O sea que el hospital de Urlingan se pone casi a la vanguardia de la provincia. Sí, estamos trabajando para que los habitantes de Urlingan tengan todas las posibilidades que ofrece tanto el gobierno nacional, provincial, como el municipal y que puedan acceder a ellas fácilmente y ese es el camino que nos ha pedido el intendente y por lo cual nosotros vamos a seguir trabajando. Todos los días intentando resolver todos y cada uno de los problemas que tienen los vecinos de Urlingan, que son muchos, ¿no? Estamos a un año de gestión en donde se ha hecho mucho, pero falta muchísimo más todavía, ¿no? Y nos parece que uno de los pilares del arranque de la gestión y de este año ha sido la política en materia de salud y atención primaria de la salud, ¿no? 1.523 personas por día que asisten a lo que tiene que ver con el plan, con todo el sistema municipal de salud, ¿no? O sea, digo, casi 500 personas reciben la atención semanal con el 107, con la ambulancia, bueno, 9 salas de primeros auxilios que cuentan con pediatras, el hospital que mejora todos los días, ¿no? Frente a la demanda, ¿no? Cuando hay una crisis económica, la demanda de la salud pública aumenta, ¿no? Y nosotros queremos y creemos estar a la altura de las circunstancias mejorando todos los días de esto que tiene que ver con la política de salud y con la atención a los vecinos. Gracias.